Como secretario general me he sentido unánimemente apoyado y así se lo transmito y en la misión que tenemos como dirección también. Hay tres palabras que han marcado la reunión de la Ejecutiva y tres palabras que van a marcar nuestra agenda. La primera es fortaleza interna, la segunda es alternativa y la tercera es empatía, fortaleza para ser más útiles a los ciudadanos, alternativa para que los ciudadanos vean que existe otra salida a la crisis y finalmente empatía porque sabemos que la gente lo está pasando muy mal y esa gente que lo pasa muy mal tiene que ser nuestra referencia política cotidiana. Es verdad que el PSC ha aprobado su programa electoral como hace siempre en un comité nacional del PSC porque es un partido distinto del PSOE y ya sé que esto a veces es difícil de entender pero es así. Nosotros tenemos con el PSC una relación evidentemente más que fraternal, una relación política muy profunda pero son un partido distinto que obedece a una decisión política de hace muchos años. El PSOE no existe en Cataluña y se siente representado por el PSC. Es verdad por tanto que puede haber un margen de discrepancia en ese programa y en este caso lo hay. Compartimos el conjunto del programa, compartimos los objetivos fundamentales del PSC, faltaría más, tenemos alguna discrepancia en relación con el tema del derecho a decidir, pues nosotros no estamos de acuerdo con esa posición del PSC, aunque entendemos que este debate está en Cataluña muy vivo. Aquí hay un debate en Cataluña que algunos quieren ocultar, me refiero básicamente a Convergencia y Unión y al señor Mas que es el de si Cataluña se va o se queda de España, ese es el debate. Independencia sí, independencia no. Y en ese debate el PSC y el PSOE están firmemente unidos. Nuestra respuesta es no, independencia no. Mire, es una pregunta para el señor Grignan, yo no le he oído hoy en la Ejecutiva, he hablado con él y no me ha manifestado ninguna voluntad, nada, es más, creo que ha dicho en algún momento que él orgánicamente estaba muy bien donde estaba, pero no, ya le digo, no soy yo quien debe responder esa cuestión, tampoco me lo dirían seguramente, pero no es el caso, es más, créame, no estamos en esa tesitura, es que no, ya sé que ustedes tienen que considerar todos los elementos posibles, pero ya le digo que hay alguno que forma parte de lo que podríamos llamar ahora política ficción, es que no estamos ahí, ¿saben?